Amigos, en esta ocasión nos vamos a llevar a conocer... El buque... ¡Amergo Bessushi! ¡Vámonos! Es hermoso, aparte es un olor, ¿no has percibido el olor? ¡Nonghi, comín, chamaco, el que percederá! Listo, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Espérame! ¡Genial! Un par de experiencias, ¿verdad? ¡Genial, bro! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ahora estamos... ¡En Puerto Mágico! ¡Aquí, en Puerto Vallarta! Amigos, pues estamos súper emocionados por esta nueva experiencia que vamos a vivir. Estamos haciendo filas para entrar. ¡Ah! Ojalá que nos toque ser de los primeros porque no sabemos... Llegamos temprano, bueno, relativamente temprano, pero estamos súper emocionados porque tenemos muchísimas ganas de conocer este buque, ojalá que nos toque... ¡Y mostrárselo! ¡Así es, así es! ¡Vámonos! ¡Acompáñanos en esta fila! Esperemos que no sea muy larga. ¡Acompáñanos en esta fila! ¡Acompáñanos en esta fila! ¡Acompáñanos en esta fila! ¡Acompáñanos en esta fila! Estamos a punto de entrar, pero duramos aproximadamente como cuánto? ¡Hora y media! ¡Ajá! ¡Pero ya estamos emocionados! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Hemos estado conviviendo con personas increíbles también! Y creo que ya casi entramos. La experiencia está muy, muy, muy padre. ¡Ha sido padre estar aquí en la fila por la buena plática que hemos tenido! Son tres días de visita del buque, hoy es el segundo día. ¡Si! Ya pasó el miércoles, el día de hoy viernes y el día mañana sábado. De hecho nosotros decidimos que si no podíamos entrar hoy, mañana nos íbamos a venir súper temprano porque es a las 10 de la mañana. Entonces dijimos, nos venimos a las 7, 8 de la mañana para poder entrar. Pero creo que sí íbamos a lograr entrar. Y ya estamos súper, súper emocionados. ¡Ahorita se los mostramos! Vemos que ya van saliendo algunos grupos. Vean ahí. Nos decían que entraban de grupos de 50. ¡Si! Ahorita vamos a ver cómo es la mecánica para entrar. Al parecer también los llevan en Monterrito, no sé. ¡Vamos a ver! ¡Vamos bien emocionados! ¡Si! 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 ¡Es de dos horas! ¡Si! ¡Dos horas! ¡Dos horas de espera! ¡Ya estamos en el carrito! ¡Así ya no nos van a bajar! Ya vamos para allá. Estamos muy emocionados. Y hubo mucha gente que se quedó afuera. La verdad es que éramos muchísimos. Éramos muchísimos. ¡Pero logramos! ¡Pero logramos! ¡Así es que vámonos! ¡Adiós! 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 Tuvimos la fortuna de que nuestro puerto tuviera la estructura adecuada para poder recibir este buque tan grande y tan lindo. Y llegamos. Aquí está un lado de nosotros y vamos a hacer otra pequeña fila para poder entrar al buque. Y este buque tiene desde 1931. La verdad es que la historia también está súper padre. Ahorita nos vamos a platicar todo pero queremos que lo conozcan con nosotros por la parte de adentro. y algo también importante que nos comentaban es que esto es una escuela de marinos de italia también como aquí en mexico que tenemos la escuela de marinos y su barco se llama el cuau temo también en chile está el esmeralda que son datos importantes cosas curiosas que tampoco sabíamos nosotros investigando y que conforme le vamos a ir mostrando vamos a irles platicando así es así es entonces ahorita ya nos queda una pequeñita espera nada más para poder entrar bien ni i y y y y y y y y les y y y y Amor Amor Este buque Américo Vespucci fue diseñado en 1931 por Francesco Rotundi Este buque mide 101 metros de largo y 15.5 metros de longitud y tiene un peso de 4000 toneladas 4.5 metros de longitud y 100 toneladas 6.5 metros de longitud y el segundo bueno ¡Felicidades! Oye mi amor que haces a mi tomar fotos ¿verdad? Ya te viven ¡Ay! Oye mi amor que has tomado mi foto ¿verdad? Ya te viven Vamos aquí cerca ¿De dónde está una frase emblemática de este buque? No sabemos decirlo en italiano, pero vamos a pedir que nos apoyen A ver, ¿cómo se pronuncia? En italiano la frase emblemática Non che comincia ma qualche persevera ¿Me regaló una foto? Gracias Listo, gracias Seguimos disfrutando, la verdad es que está increíble Está hermoso, aparte es un olor, ¿no has percibido el olor? Es un olor agradable Súper especial Se siente una energía padrísima Aparte todos son súper amables, son bien lindos La verdad es que está increíble la experiencia Teníamos que vivirla Teníamos que vivirla porque nos dijeron que posiblemente no se vuelva a repetir Y queríamos vivirla y también queríamos grabarla para que ustedes la pudieran ver Recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos Cada semana estamos subiendo videos Los miércoles por la mañana, nueve de la mañana Síganos en todas las redes sociales Así es ¡Gracias! 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 Padrísimo, hermoso, bello, bello Yo estoy impresionada de las anclas Y están grandísimas, y también algo padrísimo son los mástiles son tres Y de hecho el del medio mide aproximadamente como 50 metros más o menos Y dato curioso también, el bunque mide aproximadamente 101 metros Y de largo, y su tripulación es aproximadamente como de 264 tripulantes Así es, así es, entonces la verdad es increíble, nos estábamos tomando fotos aquí con los marinos Ya nos hemos tomado también en la parte de abajo, ahorita estamos en la parte de arriba Ya estamos dando vuelta porque ya está terminando el tiempo, pero la verdad es que estuvo increíble el recorrido Pero bueno, está todavía Está increíble, y se siente increíble la energía Sí, 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 sí Está altísimo, altísimo el mástil, altísimo ¿Está qué? Altísimo Seguimos con el recorrido Sí, dice Moni, ya, se acabó el recorrido Lo sentí muy rápido Muy cortito, la verdad es que la experiencia ¿Qué está pasando aquí, no entendido? Lo que pasó, todo pasó rápido La experiencia es increíble, la verdad es que está muy, muy, muy padre Sí, la verdad es increíble lo que se siente Y aclaro que Moni se tomó muchísimas fotos, eh, muchísimas, yo no quise desaprovechar la oportunidad A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Díganme, quiero saber Es un par de la experiencia, ¿verdad? Sí, es un par de la experiencia ¿Verdad que se siente una energía así, bien padrísima? Sí Se varió ¿De dónde nos dices? ¿Aquí de Vallarta? Ah, ok, perfecto ¿Verdad? Sí, la pena de la espera Sí Se le llenó el álbum este a mi mamá De tantas fotos, pero se siente padre estará rico Sí, la verdad, bonita energía, ¿verdad? Sí, sí Gracias, mucho gusto, eh, gracias, hasta luego, gracias ¿Qué les pareció el buque? Me encanta Me encantó, me encantó ¿Verdad que sí? ¿Le diría que se siente padrísima? Sí Claro, es mucho más asustida ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se movía el barrio y se metió, me sentía que insiste Te mareaste Sí Te mareaste ¿Qué pusieron de fila? ¿Una hora, dos horas? Ah, dos horas ¿Aquí las llegaron ustedes? Llegamos como a las tres ¿A las tres? Ay, alcanzaron a pelitos, mucha gente no alcanzó, eh Sí, fueron los últimos ¡Ah! ¡Fueron los últimos! ¡Qué padre! Ahí están las últimas personitas, pero se logró ¡Sí! ¡Qué logró! Sí, sí, gracias, gracias Gracias Ya terminamos el recorrido, esperemos que no se nos haya ido nada Sí, les explicamos cuánto mide el buque, les explicamos cuántos mástiles hay Cuánta es la tripulación que tiene Ojalá que les guste mucho el video Es que llevo mucha energía, muy padrísima Hola, hola, hola ¿Cómo se la pasó? Desde México ¿Desde México? ¡Órale! ¿Le gustó? Sí, está Increíble la experiencia, ¿verdad? Increíble Qué gusto saber que pudo venir a vivir la oportunidad Sentíamos que no llegábamos Sí Sentíamos que no llegábamos, pero llegamos ¿Verdad que sí? Eso ¿Cuál es su nombre? Claudia Claudia, mucho gusto, eh Otra cosa también importante es platicarles que Puerto Vallarta tuvo la suerte De que viniera... Tuvo la fortuna Sí De que cumpliera con los requisitos para que este buque pudiera llegar y estar aquí, este hermoso buque Así es, y su recorrido inició a mediados del 2023 Sí, y va a terminar en el 2025 Va a recorrer 28 países y... 30 puertos Así es, la verdad Y nuestro puerto es uno de esos Sí, la verdad nos hicimos súper afortunados de haber podido vivir la experiencia Nos encantó, vuelvo a repetir, sentíamos que no llegábamos Ya la pasamos increíble, la verdad nos encantó Lo logramos Sí, recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos cada semana Estamos subiendo videos Los miércoles por la mañana 9 de la mañana 9 de la mañana Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video Compartan Denle like Y recuerden ¡Viva los momentos!